Para qué Me echaste al mundo Dios eterno Para qué Si habría de ser Un desgraciado Me pido al cielo Mi criador arrodillado Que me quite Y que me borre esta pasión Yo viviría Yo viviría En un desierto Como la pluma Cuando la Rebata el viento Me pido al cielo Mi criador por un momento Que me quite Y que me borre esta pasión Y este sí es distinguido Yo viviría Yo viviría En un desierto Como la pluma Cuando la Rebata el viento Me pido al cielo Mi criador por un momento Que me quite Y que me borre esta pasión Que me quite Yo viviría Yo viviría ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ey, le suma el mango, ey, para bailar Ey, le suma el mango, ey, para gozar Ey, le suma el mango, ey, para bailar Ey, le suma el mango, ey, no hay nada igual Y seguimos Distinguido Música Música Ando buscando novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da Música Al azotar por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, 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 que risa me da Música Mi mujer y mi caballo Los dos murieron Los dos murieron a un tiempo Pero ay, 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 mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, 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 que risa me da Música El novillo despontado De la hacienda De la hacienda de homobono Pero ay, 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 ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Música Ando buscando novillo Que del corral Que del corral se salió Pero ay, 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 ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da Música Música Chaparrita, ven pa' acá Que te quiero dar un beso Pero te vas a estirar Pero te vas a estirar Traigo torcido el pescuezo Chaparrita, ven pa' acá Que te quiero dar un beso Pero te vas a estirar Traigo torcido el pescuezo De tanto besarte ayer Ya me dejaste picado Ahora te quiero besar Pero que sea en otro lado Mentirate más, mi amor Que el tiempo se está prestando Si no pa' agacharme yo Que importa lo lastimado Distinguido Música A ti te gusta bailar Y a mí me duelen los callos Imagínate nomás Cuando pasen otros años No te quisiera robar Pero lo estuve pensando Hablar bien con tu mamá Para pedirle tu mano Me pusieron un apodo Me llamaron rabo verde Porque ando detrás de ti Que estoy viejo y no la muele Eres un ángel de Dios Que de ti no me aproveche No saben que es mal amor Las edades no nos pueden Música Chaperrita ve pa' acá Que te quiero dar un beso Pero te vas a estirar Pero te vas a estirar Traigo torcido el pescuezo Pero tú quieres bailar Este bonito guapango Pues vámonos a bailar Hasta reventar guarache Lo verde déjalo atrás Y los años que se pasen Música 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 Las cosas de mi querer Música Se cuecen aparte Aún con tu necia traición Voy a perdonarte Música Por un respeto al amor Que nació en mi pecho Música 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 ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar? Aquel sentimiento, si hasta con el viento, te mandaba caricias Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infancia, así que me muero, si ya no te vuelvo a ver Ex, distinguido, y los del uno al de los, la recompensa mamacita No sé qué me da dejar, a siempre tu vida Saber, que ahora solo serás, para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar? Aquel sentimiento, si hasta con el viento, te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infancia, más sé que me muero, si ya no te vuelvo a ver Me duele tu infancia, más sé que me muero, si ya no te vuelvo a matar Como me fascina, como me fascina escucharte hablar Como me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar, es un privilegio poderte besar Y poderte amar, es toda una aventura Hoy, debo de agradecer a Dios, por compartirme de tu amor Por compartirme de tu vida, me gusta estar Enamorado, enamorado de tu dulce mirar De tu forma de amar, cuando toco tu piel No existe el tiempo, eterna luna de miel Me gusta estar, enamorado de tu inmensidad De tu intimidad, al hacer el amor Todo es tan perfecto, tú eres mi bendición Hoy, debo de agradecer a Dios, por compartirme de tu amor Por compartirme de tu amor, por compartirme de tu vida Me gusta estar, enamorado de tu dulce mirar De tu forma de amar, cuando toco tu piel No existe el tiempo, eterna luna de miel No existe el tiempo, eterna luna de miel Me gusta estar, enamorado de tu inmensidad De tu intimidad, al hacer el amor Amor, todo es tan perfecto, tú eres mi bendición Amor 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 Lo que me toco vivir, no a cualquiera se lo cuento Amor No me gusta presumir y ni tampoco hacerle al cuento Son los retos que la vida me fue mostrando Amor Que ahora miro superados, cuando miro al pasado De esas cien y una noche es que anduve en peligro Caminando cargando, cargando mi cruz Y ni un centavo me fui haciendo fuerte, al fuego resistente Amor 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 Lo que me toco vivir y yo no me arrepiaba Siento, no nací en cunas de oro pero hoy todo lo tengo Lo que me tocó vivir a nadie se lo maldigo Doy gracias a las de arriba por mantenerme vivo De esas cien y una noche es que anduve en peligro Aprendí a distinguir amigos y enemigos Con solo mirar su retina yo ya sé a qué le tiran De esas cien y una veces es que anduve caminando cargando mi cruz Sin ni un centavo me fui haciendo fuerte al fuego resistente De esas cien y una noche es que anduve en peligro Aprendí a distinguir amigos y enemigos Con solo mirar su retina yo ya sé a qué le tiran De esas cien y una veces es que anduve caminando cargando mi cruz Sin ni un centavo me fui haciendo fuerte al fuego resistente